¿Ok? ¿Ok? Antico, de Costa Rica, rico, no, eres como Ricky Ricón, pero no es tan rico Yo, como Ricky Ricón, tú te haces un mule, yo cuando te como toman mule, yo hablándote en portugués, porque quiero una mujer No lo sé, solo lo puedes creer Yo, ese muchacho ya está echando plomo bélico, yo cumpliendo idiomas idiomáticas Manito, esta mierda es así, yo, lo que tienes de hembra, yo lo tengo de hombre Yo, lo que tienes de hembra, lo tienes de hombre Tienes un urión o tienes un ovión en el corazón que hace tiempo se murió No se construyó, pero a la vez la alma huyó Pero no es pa' tanto, acaricié a la muerte, pero no le sequé el llanto No he pensado en eso tanto, siempre cuando canto el corillo canto y canto No he secado el llanto, porque el cuerpo es 70% agua y después te polvo de estrellas Deja y entiendes eso de forma bella, solo que mi corazón en un tiempo se sella No puedo creer que usaste de forma bella ¿No dijo manito? Serán cuatro Y el jurado Y la pared va a la chamo, no jodas Y el jurado bota la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Sangre de guerrero pa' los muertos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más te amo, un beso pa'l cielo! ¡Oh! No puedo ver si te castiga el padre No he pensado en tanto, pero ve a ver si surte en la sangre azufre Se ve como arde ¡Oh! ¡Oh! Parece una hélice Paliza que llega desde aquí hasta Bélice ¿Qué hice? ¡Oh! ¡Oh! Una pepa de cuarzo no te provee en ese dije ¡Chao! Una pepa de cuarzo, aunque puede ser una pepa verde No sé, me puedo border en mujeres de ojos verdes O tener dinero verde Eso es lo que se sella Tengo el cashier, pero no consumo de crack Solo tengo a mi crush o a mi crush ¿Ves? Puedes hacerlo fantástico Pero no son los cuatro fantásticos para decir que es planich Solo que eres como Nati Feluso Porque querés crear algo, pero solo eres fantástico Soy fantástico De la pasión de Cristo Parece una canción de lo escrito que está por lo visto No, no lo has visto, sí Pregúntate antes para ver qué pasó en el barrio No soy del barrio, ni tampoco desvarío Tu cuerpo lo pasamos del desván al río No, no, no desvarío Mario queriendo ser guario Y tú queriendo ser barrio de los míos Yo nunca quise ser barrio de los tuyos Es que a mí no yo no tenía barrio Pero el barrio se acercó a mí para yo crearlo Para tener mi propia pandilla Pero tú eres de los pandilleros De las pandillas de Clash Royale ¿Ves? Yo me tiré a un guerrero Solo a un battle royale O juegas al Call of Duty Mobile Así se hacen asonantes de verdad No lo es la guaira que es una porquería en realidad No Ay, por favor Qué poco, chicos Vendimos la cara por un par de malvaviscos Yo Te sientes tan rapero Menos que a los de último a bailes Graba discos Grábate un disco, dos Que los míos no los escuchan Uno solo para el que anda con la capucha Sí, no sé si es un pucho Pero tú pucha Y si no te gusta ese nivel Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Mua! Y Elvin Elvin, silencioso Mano, eso no puede salir en YouTube, vamos a ver cómo no lo viste. El beat de los sordos. Hey, hermanito. Hey, yo. Lástima que no rabio como quisieses. Agáchate y llame los honores. Si no fuera por tu ego mi poronga te sentases. Hey, yo. ¿Qué pasa con estos niños que se me matan? ¿Son dos? Son doce. Son doce. Son doce, son doce, son doce, son doce. Yo, yo. Back up. ¿Qué onda con este Quieri que juega como Ronaldinho para hacer caño? Hey, yo. El anticristo ayer nació en el rebaño. Ovejas negras. Manito. Mi casa tiene una nube azul y roja. Sangre de demiurgo. Barbelo. El hombre asesinó el barbero. Manito. Así te lo di su elogio. Creó una secta a base de su sangre. Nacieron niños muertos sin cadáveres. Hey, yo. Mi cadáver biónico, cadaveróico. Hey, yo. Abre la puerta y verás el verdadero anticristo. Dices que abra las puertas, veré al anticristo. Pero al anticristo verás yo mismo cuando me miré al espejo. Entendí que era mi propio reflejo. Pero reflejé tantos movimientos que se volvieron movimientos reptilianos en mis pocos momentos. Que se llamaron sentimientos, que se olvidaron con mi memoria y el tiempo. Pero el tiempo no estaba cuando destruyeron mi templo. Me decían el sabio de la montaña, pero no había montaña cuando no había nada. Por eso decían mi nombre en cualquier lugar que se llamaba la nada. Me decían el niño fama, el ego es bueno cuando lo usas para tu propio beneficio. Pero si insultas a otros le dicen un mal oficio. Recuerda, soy el niño decidido. Y yo, que onda con este ñeri que anda como un combo de policías pero no la piensan arrancar. Cuando tumbaron mi templo yo estaba pegado en el mural. Manito, que onda con este que se queque hace un flea pero asumflaba demasiado mal. Aparte de copiado, fatal. Manito, estoy a punto de asesinarte como una picoloro. Sacate los órganos, comerlos, hacerlo a los niños para que desayune mañana y es jueves. Manito, tienen que comer. Porque si no comen se mueren de hambre y esta nación, esta cultura está hecha por nosotros los hombres. El verdadero padre del hombre. Manito, cuando pise la tierra nacieron diez mil perros cadáveres que perseguían al silbón para el son del silbido. Manito, a punto de llegar a la jungla a junglar. Dice que fuiste el primer hombre, pero el primer hombre fue traicionado por alguien llamado Caín, no sé si era Bel. Pero a la vez puedo ver los cielos que pude creer, pero no los pude crear para que se puedan desvanecer. Si muere un niño nace otro, si no nace otro mueren miles. Sería como Hitler porque hago pinturas pero de sangre para miles. Millones de mis perspectivas entre comillas de mi vida, de mis diners. Te la vendí, si quieres la compres y me echas paja. Que me queda una, no la necesito, se la regalo para que tenga ventaja. Marico, van ocho minutos de batalla. Ok, el jurado bota la cuenta de tres. Dos. El jurado bota la cuenta de tres. Dos. Uno. Pasa. Posiga robótica. Dos. 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 ¡Gracias!